Sin andar buscando, fue inesperado que yo te encontré Estabas sentado, tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, ah, ah Y aprovechamos el momento, tu piel combina con la arena, ah, ah Ah, ah, ah Desnuda de mujer, que así te quiero ver Que tal si no escapamos tú y yo, y si no escapamos tú y yo Desnuda de mujer, que así te quiero ver Que tal si no escapamos tú y yo, y si no escapamos tú y yo Y si bailamos nena, ah, ah Y aprovechamos el momento, tu piel combina con la arena, ah, ah, ah Y me tienes delirando, y si bailamos nena, ah, ah Que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas, miradas ajenas, ah Ah, ah, ah Mi flor de loto, el destino no es junto a nosotros Desde que te vi me dejaste muy loco Ella no busque más a otro Si me das el sí seguro, tú te sacarás la loto Que espera, espera, que espera, espera Mami, vámonos de aquí No me dejes en espera, espera, en espera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Sin andar buscando fue inesperado que yo te encontré Estaba sentado tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, ah, ah Y aprovechamos el momento, tu piel combina con la arena, ah, ah Y si bailamos nena, ah, ah, ah Que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas, miradas ajenas, ah, ah, ah No me dejes en espera, para la arena, ah, ah, ah Ni si�ada, ah, 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 ah Si bailamos nena, ah a corrija no aking o es cu intérico No me dejes en espera, caminando con la arena, ah, 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 ah